Hola a todos en esta preciosa tarde, estamos acá en unos estudios en Atlanta. Aquí está Noelia y está Daniel, él nos va a ayudar en el proceso de grabar la voz del CD que Noelia va a comenzar a grabar y en este momento queríamos hacer un pequeño video porque queríamos orar para que el Señor ayude a Noelia y ayude al Señor Daniel para que nos ayude y quede un buen producto, todo para la gloria y la honra del Señor. Así que queríamos compartir este tiempo con ustedes que nos están viendo, ya comenzó el proyecto y esperamos pronto tenerlo para todos ustedes. Dios les bendiga y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial en este momento te damos gracias. Amantísimo Dios y Padre. ¡Gracias por ver el sombración! Gracias.